Denuncian desvío de vacunas contra el COVID-19 y al respecto habla el viceministro de salud. Escuchemos. Que se vacunen, lo que hemos indicado, que es la población, nuestros médicos, nuestros profesionales de salud, enfermeras, están en las terapias intensivas. Llegaron a esas 20.000 dosis y las 20.000 las hemos aplicado. Estarán llegando las demás para aplicar al personal de salud y vamos a cumplir a rajatables estos elementos. Pero existe un elemento urbano. Los servicios departamentales de salud han cometido algunas irregularidades injustas. En el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, que han empezado a vacunar a personal de las clínicas de Foyanini, ProSalud u otras, cuando el sector público, los hospitales de segundo nivel, con mayor cantidad todavía de trabajadores de salud y donde deben ser prohibidas estas vacunas, no completaron estas dosis. Entonces, estos elementos son corregibles, por supuesto. Llegamos hasta ProSalud, centro médico que fue aludido por el viceministro de recibir prioritariamente la vacuna antes que los centros públicos. Evitaron referirse al tema. Sin embargo, quien se refiere ante esta situación es el director departamental de salud del doctor Marcelo Ríos. Incluye en la política pública de vacunación y alineamiento nacional que hemos coordinado con el Ministerio de Salud la aplicación a los tres subsectores. Por ese motivo, porque todos han manejado el COVID-19, porque todos tienen el mismo derecho del manejo de la inmunización. Y además, se ha priorizado respecto al tema de las terapias intensivas y cuidados intermedios. En una segunda fase, se va a terminar de priorizar a todos, incluyendo a los médicos o personales de salud independientes. Por lo tanto, no debería. En salud nosotros manejamos un tema igualitario e equitativo. En salud se maneja justicia social. En salud se maneja un acto democrático a todos aquellos que fueron parte de esta actividad a favor de la población. Decían que fue a parar la vacuna al sector privado como la clínica Follanini, ProSalud, y por eso el argumento es un mal manejo. Y no solamente esas clínicas, se han vacunado a más de 10 clínicas privadas, pero solamente al personal que atiende cuidados intensivos o cuidados intermedios. Y han habido un montón de establecimientos privados que no se ha podido alcanzar, porque insisto, con 2.200 vacunas no hacemos patria, ¿no es cierto?